¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué tienes para que le compres algo de ropa a Esthercita? Es que ya no me alcanza. Ya ves que con los niños son tantos gastos que... No te pido mucho, es solo para la escuela y la ropa. Mi mamá ya no me puede seguir ayudando. ¿Tú fuiste la que me dejó? Pues sí, pero son tus hijos. María, ya reglícate a vivir conmigo. Son tu esposo. En serio. ¿Qué es tu casa? Arturo, suéltame. No, esto, esto que estamos haciendo es pecado. No te das cuenta. ¿Qué me tientas? Eres... Eres como si fueras el demonio. Suéltame. ¿Sabes qué? Ya, lárgate. Yo ya te di, ¿tú qué me diste? Ya, vete a dar baños con una bobandita. Nomás me imaginé que algo así pudiera pasarlo. ¿Y hace mucho tiempo que está así? Ella siempre fue muy presignada, muy mocha. Ir a la iglesia para todo, rezar todo el tiempo. ¿Por eso se alejó usted de ella? ¿Por eso abandonó a su familia? No, 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 yo no abandoné a nadie. A mis hijos nunca les ha faltado nada. Fue ella la que me dejó. María se regresó a casa de su mamá. ¿Por qué? Porque para ella todo era pecado. Tener sexo con su marido era pecado. Todo. Así que se regresó a su casa para alejarse del demonio. ¿Y usted hizo algo para remediar la situación? ¿Y yo qué podía hacer? No sé, hablar con ella, llevarla al médico, buscarle una terapia. Yo hice lo único que podía hacer. Que era hacerle entender que yo era su marido y estar conmigo no era ningún pecado. ¿A la niña no le importa? Claro que me importa, es mi hija. ¿Rejo? Doctora Capellán, necesito una muestra de sangre y huellas digitales del señor. ¿Mías? Es el procedimiento, tengo que cotejar. ¿Ya me puedo ir? Espere un momento más, por favor. Puede pedir un café. En el momento que tengan los resultados, me llamas al Nextel porque tengo que salir. ¿Sí? ¿Vas a salir? Sí. Voy a ir a hacer el crimen a tomar unas muestras. Pero Gerardo, tienes gente allá haciendo eso. Yo respeto tus decisiones, pero no hagas de esto algo personal. Es personal. Para todos debería de ser personal. A ver, mami, ¿qué trajiste del mercado? Ayuda. Ay, trajiste cremitas. Estas son mis favoritas. Cremitas, cremitas, qué ricas, galletitas. Mira, cállate, no le doy la plaza. Mi hija, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que vengo de grato. Eso me pasa. De modo, mi hijita, es tu cruz. Yo quería ser monja, pero tú querías que me casara y tuviera hijos. Niña, ya me tuches. Deja de sacar. Todo. No trates así a la niña. Se está burlando de mí. A ver si ya dejas en paz a mi nieta. Inocente criatura. Yo no tengo una inocente. ¿Sabe lo que me hace su papá? ¿Qué? Ya sabe. Sabe. Sabe cosas. En cuanto la señora se daba la vuelta, yo le quitaba las alas. ¿Le parece normal que lleven a un niño a la escuela de cinco años con alitas de ángel? Por supuesto que no. Imagínese lo que sufría el pobre niño. Yo le quitaba las alas, pero los niños lo veían entrar con ellas puestas y era motivo suficiente para burlarse de él. a lo mejor por eso se hace a pipí. ¿Se hacía pipí? ¿Y esa no era razón suficiente como para hacer algo? Bueno, a esa edad a veces les pasa, aunque ya sepan ir al baño. pero en cuanto Gabriel le empezó el problema más seguido, yo se lo avisé a su mamá. ¿Y? ya es para preocuparse, señora. A algunos niños les pasa eso, pero Gabriel ya está grande. ¿Y cuándo fue que se hizo pipí? Se lo escribí en el cuaderno toda esta semana, señora. ¿Algo pasa en su casa? Los niños hacen esas cosas cuando algo les preocupa. No sé, tal vez si viniera el papá también podríamos hablar todos juntos y... No, no, el papá no... no puede, está de viaje. Entonces, cuando regrese, Gabriel es un niño muy capaz. Solamente que está distraído, disperso, porque de verdad algo le preocupa. ¿La hermana? ¿Podrá ser? Últimamente siento que lo... lo ha estado molestando y... es una niña... mala. Señora, Ester solamente es una niña. Ester es una niña... mala. Es una niña que vive en la oscuridad. Mi Gabriel es un niño de luz. ¿Luz? ¿Eso dijo? Sí. Todo esto es horrible. Me siento culpable por no haber hecho nada a tiempo. Maestra, maestra, usted no se juzgue, usted no tiene la culpa de nada. Tranquila. Mire, el asunto es que tenemos que concentrarnos en encontrar a la niña, a Ester. ¿Usted tiene idea de dónde podría estar? Ester, a lo mejor está escondida. Ella vivía con mucho miedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora tú te escondes y yo te busco. No, 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 yo ya no puedo. Además, ya me tengo que ir, nenita. Un otro día, ¿sale? ¿Pero de veras? Claro que sí. Ester. Ay, ya llegaron los ojos más bonitos del universo. No, no lo mire. Óyeme, pero yo solo quería... Lo sé muy bien lo que quería, seducir a mi niño, más que no se lo voy a permitir. ¿Cómo cree que yo...? ¿Qué a mis hijos? Soy capaz de hacer cualquier cosa para alejarlos del pecado. Pecadora. Esto es terremal de la cabeza, señora. Métete. Si no quieres terminar como esta. Óyeme, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Me oyó? ¡Pinche vieja mojigata! ¿Eh? ¡Pobre de los niños! Chingada. ¿Y para qué quieres ese dinero? ¿Y por qué tengo que prestártelo yo? ¿No puedes trabajar? ¿Qué? ¿Estás paralítica o qué? Te lo devuelvo en dos días, mamá. Es que... necesito pagar la escuela de Gabriel. Que Arturo te dé el dinero. Mamá, ¿no me puedes ayudar ni una sola vez? ¿Qué eres? ¿Eres mi madre o mi enemiga? Yo no tengo el dinero. Pídeselo a Arturo o al fin que sí sabe cómo cobrártelo. Ojalá te mueras. ¿Qué? ¿Ojalá me muera? Es lo único que sabes decir cuando te enojas conmigo. ¿Cuántas veces me lo has dicho? Ya ves, aquí sigo y aquí seguiré porque últimamente esta es mi casa. Pártela, mi amor. Pártela. Pártela. ¡Mamá, mamá! Está bien. ¿Qué pasa, mi ángel? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué le hiciste? ¿Se volvió a hacer repí? ¿Qué le hiciste? Nada, yo estaba durmiendo. ¡No me mintas! ¿Qué te hizo, mi amor? Dime qué te hizo, te pegó. Dime, mi amor. Dime. ¿Por qué está llorando así? ¿Por qué es un mío por eso? Le dábate la boca con jabón antes de hablar así de tu hermana. Porque es bueno. No tiene luz. Te lastimas. Tú lo molestas. Yo no le hice nada. No. Ojalá te mueras. Enseñame, pero enseñame. Enseñame, pero enseñame. Quería que se muriera de verdad. Se lo pedí a Dios. Esa era su petición. Y suponía que le iban a hacer caso. ¿Y por qué no? ¿Qué tan creyente es usted? Soy una sierva. A veces el... demonio se mete en el cuerpo de las personas y habla. Así. Como estás hablando tú. Dejemos al demonio en paz. No eres una niña buena. Lo veo. Tienes el mal adentro. Tenemos que checar las boletas de calificación porque tengo una junta con los papás la próxima semana. Creo que es el viernes. No sé que tener todo listo. No sé de ti. Necesito hablar con usted. ¿Pasa algo con el niño? Necesito pedir que me lo cuide mucho. Sí, señora. Aquí lo cuidamos igual que siempre. No, no, es que... Es que lo quiere lastimar. ¿Quién lo quiere lastimar? Quien sea. Cualquiera. Cualquiera puede ser porque el enemigo usa disfraces. Pero a mí no me va a engañar. Yo conozco los trucos del demonio. A mí no me engaña. Ay, señora, perdóname, pero no la entiendo. Si alguien viene a recoger a Gabriel, no se lo ve. No, 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 por supuesto que no. Sabemos que nada más hay que entregárselo a usted o a su mamá. No, 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 no. A mi mamá no. A mi mamá no. Porque yo voy a venir a correr. Yo voy a venir a recoger a mi niño y usted me va a reconocer. Mire, yo soy del rosario. ¿Eh? Yo soy del rosario. Ya me voy porque tengo que ver al papá de Gabriel. Pero no estaba de viaje. Y yo tengo que combatirlo. Me lo cuida. Me lo cuida. No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a tocar. No me vas a volver a tocar. Y menos a deshonrarme por dinero. Yo no te deshonro. Te pido que me cumplas como mi esposa. Yo no soy tu esposa. No me queda claro ni mi esposa, ni madre, ni mujer. Hablé por teléfono con la niña y me contó que le pegas. Ah, eso, eso te contó. ¿Y no te contó por qué? No te contó. Entonces, si me pegas, es bien. ¿No te ha contado que se le metió el diablo en el cuerpo? ¿Eh? Ah, eso no te lo cuenta, no te lo cuenta, no, no te dijo que corrompa a su hermanito. Mujer, es una niña. No me vuelves a pegar. Yo le voy a volver a pegar las veces que sean necesarias. Prefiero verla muerta a golpes que poseída por el demonio. Esa niña tiene el diablo adentro. No digas estupideces. No son estupideces. No son estupideces. A mí me pasó. Me pasó cuando tenía 12 años. Me pasó y mi mamá me lo sacó. ¿Cómo te lo sacó? Me lo sacó. De la única forma en la que sale sale el demonio a una. me lo sacó.